Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Para mí, como siempre, es una alegría poder estar en sus hogares y poder brindarles un poquito de información que sea adecuada para mantener un adecuado estado de salud. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la migraña y si tiene causas alimentarias o no tiene causas alimentarias. Pero resulta que los estudios dicen que la mayor cantidad de personas que padecen migraña, adivinen, somos las mujeres. Y muchas veces, pues, buscamos causas o buscamos cómo solucionarlo, pues al final terminamos con pastillas y padeciendo de ese dolor tan discapacitante. Entonces, es importantísimo aclarar que no todas las crisis de migrañas tienen causas alimentarias y que el consumo de algunos alimentos podrían generar, acelerar su aparición o, pues, inclusive agudizar los síntomas. Pero no todas son causas. Vamos a ver más adelantito cuáles son las posibles causas. Primero, saber que la migraña es una respuesta inmune o un efecto inflamatorio de las arterias cerebrales. Entonces, si además consumimos alimentos que aumentan esa respuesta inmune o que aumentan ese nivel de inflamación, pues eso es lo que más nos va a agudizar el dolor. Ahora bien, ¿cuáles alimentos pueden generar o pueden agravar? Ejemplos son como la leche, los huevos, pescados, mariscos. En algunas personas las nueces, como el maní, la soya. Hay algunas frutas que según algunos pacientes, algunas personas dicen que las generan, como los cítricos, por ejemplo, la naranja, la guayaba, el melocotón, la ciruela, la cereza, la fresa. Incluso algunas personas refieren al kiwi. Algunos componentes de alimentos, como las aminas. ¿Y qué alimentos tienen aminas? Bueno, pues es una lista grande, como ya la pueden ver ahí. Chocolate, el vino, tinto, la cerveza, levadura, algunos embutidos, quesos maduros, hígados, carnes procesados. Algunos fenoles, que también nos obtenemos del chocolate, el té, el café. Y, pues, algunos aditivos alimentarios, como el glutamato monosódico. Algunos condimentos artificiales, como salsas chinas, salsas de soya. Comidas rápidas, sopas deshidratadas, comida china. Algunos condimentos que utilizan este tipo de preparaciones. El aspartame, algunos adulzantes artificiales, según algunas personas. Pues, también aumentan o agudizan un poco la sintomatología. Es importante aclarar que, si yo no tengo identificado cuál alimento. Si algún alimento a mí me propicia la migraña. Pues, entonces, esta posiblemente no sea de origen alimentario. Más, sin embargo, en el momento en que ya yo tenga. O ya yo esté en crisis de migraña. Pues, sí es importante disminuir y evitar esos alimentos. Para que no se me agrave la situación. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son otras posibles causas? Bueno, el estrés es una de las principales causas. En las mujeres, el periodo de menstruación o los cambios hormonales. El ayuno prolongado, pasar muchas horas sin comer, hace que se disminuya el aporte de carbohidratos a nivel cerebral. Y eso hace que se inflamen un poquito esas venas en el cerebro. Ejercicio físico, falta de sueño, no dormir bien. Algunos medicamentos pueden propiciarla. Y, pues, también el bajo consumo de agua o líquidos. Recordemos que no siempre los alimentos nos van a enfermar. Más, sin embargo, si ya estamos un poquito enfermitos o ya estamos con la crisis, pues, sería bueno evitar estos alimentos. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!